Bueno, quiero compartir el orgullo, compartir la alegría de que pasemos a ser facultad, de que la comunidad de nuestra querida escuela pase a ser también una querida facultad. Desde los méritos académicos hasta el mayor presupuesto y reconocimiento, no es solo un nombre. Es sinónimo de lucha, de objetivo y sobre todo, de cierta manera, de justicia, porque ya veníamos funcionando en cantidad de alumnos, en cantidad de propuestas, en cantidad de planes, como una verdadera facultad y este reconocimiento es un desafío a que como egresados y como parte de la comunidad de la ESI, podamos seguir siendo parte y construyendo esta nueva etapa que se viene. Saludos a todos y la felicitación la sentimos todos como egresados.